En algunas tradiciones se utilizan ciertas joyas para determinar el rango. Por ejemplo, en la brujería garneriana, las brujas, sea del grado que sea, utilizan gargantillas, que significa el círculo del renacimiento. Los sacerdotes de tercer grado se colocan brazaletes de plata grande con ciertas inscripciones específicas. El sacerdote mayor luce un brazalete de oro o bronce en forma de torque, también con ciertos signos sobre él. Y la reina lleva puesta una corona de plata que representa la luna creciente y una liga verde broquelada con plata, que no es un cinturón. En otras tradiciones hay costumbres diferentes, por supuesto. Muchos brujos, especialmente las mujeres, se colocan una cinta en la cabeza. Las gargantillas y los pendientes son muy populares, incluyendo los collares de bellotas, habas, adornos de madera o similares. También son muy populares los aros que llevan la representación o inscripciones de deidades. Hay excelentes joyeros de brujería que producen artículos increíblemente bellos que merecen tenerse en cuenta. Sin embargo, hay personas que sienten que en la brujería no se deben utilizar joyas. Algunos creen que es un impedimento para que fluya el poder. No obstante, se respetan todas las creencias. Si ellos creen que realmente restringe, entonces les restringirá. Por lo tanto, tú decide qué es lo que te anima, qué es lo que te mueve y qué es lo que te resuena a la hora de utilizar joyas. Si limitas su uso o al contrario, si las empleas para denotar posición o para dar más poder a tu ritual.